Sí, sí, sí. Bueno, pero acá no, eh. Es que no entiendo por qué no va a haberlo. Acá no, acá hay penal, lo cobra Cuña, penal. Lo va a tomar Barrandegui. Está Larrea en el arco, pita el árbitro. ¡Ah, Barrandegui, tiró! ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, tira arriba, entre el medio del arco y el par izquierdo. A la derecha fue el arquero Larrea y sobre el final del partido, con la polémica del tiempo, con la polémica del tiempo que se había pasado. Reclaman los índios de Cerrito, festeja Plaza, empata el encuentro. Ahora están uno a uno, Barrandegui. Bueno, un premio muy excesivo para un Plaza que poco hizo en profundidad, en ofensiva. Llegó esta jugada del penal que sancionó Cuña en el cierre. Ya estábamos pasado del tiempo que había indicado, pero son de las cosas que ocurren generalmente en nuestro fútbol. Y bueno, llega el empate. Se perdió Cerrito la oportunidad de sumar de A3. Era una victoria, lo fue hasta el cierre. Llegó el penal en el empate. Los dos se van con el sabor agridulce. Señores, Cuña pita el fone del pelaco. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Terminó. Bueno.